Continuamos con su programa tierno y contundente. Recuerden sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Ahí está, denle like, comparte entre amigas y amigos y sugiérales a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Por Instagram, José Manuel Mesa, rayita abajo. Señores, a propósito, a propósito del caso del Intran, a propósito del caso de Hugo Veras, a propósito del caso de Jochi Gómez, ¿qué dice Jochi Gómez? Jochi Gómez le dice a la señora Alicia Ortega de que ella es una sinvergüenza. Yo no he escuchado todavía la reacción de Alicia Ortega con relación a esa interpelación que le hace Jochi Gómez. ¿Y por qué digo esto, señores? Porque aquí hay un grupito de comunicadores y de comunicadoras que lo único que le gustan es hacer leña del árbol caído. Cuando hay algo que no lo pueden oscultar, inmediatamente se activan todas las antenas porque pareciera que ellas tienen la investigación, pero la tienen archivada precisamente para distorsionar. ¿Por qué a los tres días de salir el caso de Hugo Veras lo vimos en programas de investigación? ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo estaba hecho hace tiempo y que estaba engavetado. Porque no es verdad que tres días son suficientes para hacer un trabajo de esa envergadura. Eso no es verdad. Pero en la misma tonalidad observé a la senadora Faride Raful y a María Cela Árvarez comiéndose a Hugo Veras después que el caso no había forma, no había manera de detenerlo. Igual, uno que había desaparecido de la tierra, el señor Uchilora, pues también salió a comerse a Hugo Veras. Eso es para que ustedes vean cómo es que actúan estos comunicadores que supuestamente defienden al pueblo dominicano. La misma defensa que le hace Luis Abinadera al pueblo es la defensa que Uchilora, María Cela Álvarez, Faride Raful, André L. Mateo, Marino Zapete, ¿cuál es el otro? ¿Cómo es que le llaman al de uno más uno? No, uno más uno, Camaldó, que es embajador en España. ¿Qué está haciendo ese señor hoy, por Dios? Bueno, ese mismo, de uno más uno. Todos negociaron puesto con el gobierno. Todos. Juan Bolívar Díaz. Todos negociaron puesto con el gobierno. Y se vendían como defensores del pueblo. Yo no. Yo no. Yo soy de frente. Yo no tengo que negociar nada con nadie. Yo defiendo la posición que yo entiendo está más cerca del pueblo. Esa es la posición que yo defiendo. Yo no me meto debajo de una cubeta o debajo de una mesa a defender lo indefendible o atacar a alguien y hacerme pasar de que soy un defensor del pueblo porque a este pueblo se lo está llevando quien lo trajo y usted no escucha esas voces defender al pueblo. ¿Dónde está Altagracia Salazar? ¿Dónde estás? Altagracia Salazar, ¿dónde está? ¿Entiendes? Entonces, no es verdad que son sinceros. No es verdad que son honestos. Son falsos y falsas y son comunicadores de coyuntura. No son comunicadores diseñados para defender este país. No son comunicadores para defender el pueblo. Son comunicadores para defender su futuro, para defender su bolsillo. Y en esa están esos comunicadores. por eso Luis Abinader y su gobierno están parados. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí esos comunicadores están de vacaciones. Están de vacaciones. Para Nuria, para Alicia Ortega, es mejor cobrarle al gobierno que denunciar lo malo de este gobierno. Antes sí, antes había muchos programas especiales, pero ahora no. Y eso es porque hay dinero y mucho dinero por el medio. Pero son los impolutos. son los honestos. Son los transparentes. De esa transparencia, de esa honestidad, es que habla Luis Abinader. Que ha comprado el 95% de los comunicadores de este país. Lo ha comprado. Están comprados todos. Eso se llama ser honesto para Luis. Eso se llama ser transparente para Luis Abinader. A mí no me vengan con cuentos, por Dios. Aquí nos conocemos todos y todas. Y a este gobierno, a este gobierno, ustedes saben por qué yo ataco a este gobierno. Ustedes saben por qué yo le doy a este gobierno. por qué es un gobierno de incompetente. Por qué es un gobierno que está maltratando al pueblo. Por qué es un gobierno que ha puesto al pueblo a pasar hambre. Por qué es un gobierno que ha puesto al pueblo a dormir con calor. No hay quien prenda un aire en su casa. No hay quien prenda un aire en su casa. Por qué es un gobierno que ha acabado con los productores. Se cree Luis Abinader que va a sacar el hambre de la calle. Se cree Luis Abinader que va a cambiar la percepción de que Omar es el próximo senador. Se cree Luis Abinader que tiene capacidad para eso. Inventándose un contrato de Arodón al vapor. No Luis, te equivocaste. Aquí habemos personas que pensamos y que estamos dispuestos a darte hasta sacarle la víscera a este gobierno. Y le vamos a sacar las vísceras a este gobierno y la vamos a tirar en las calles para que todo el que pase por las calles la pise y esas vísceras se destruyan y que no vuelvan a aparecer en la política de la República Dominicana. Eso vamos a hacer con el gobierno de Luis Abinader. Ahí está el pueblo y este pueblo es inteligente. y por más que tú inviertas en publicidad por más periodista que tú compres no lo van a poder comprar todos. Porque hay personas que te van a decir la verdad y hay personas que están dispuestos a jugársela en este país. Así de sencillo. Así que se prepare prepare su ejército que el ejército de este lado está preparado y usted no tiene cómo aguantar este ejército. Eso se lo garantizo porque la verdad no se destruye. Ahora la mentira tiene pies de barros y es lo que usted representa. Vamos a la pausa y retornamos con el pueblo. Vamos a tomar las llamadas. Vamos a darle participación a la materia prima de este espacio. A ustedes que son los que ordenan que son los que dan órdenes y mandan en este último bloque. Así que con ustedes bajamos. Vamos a la pausa y ya retornamos tierno y contundente. Pausamos.